¡Hola! Espero que estén muy, muy bien. No sé si vieron el video anterior, pero estamos acá con Jex y con Juan. Estamos de viaje y este es nuestro cuarto. Nos está preparando la parrilla para hacer barbacoa. Y sí, nada más estamos preparando la carne, la comida. Tenemos salchicha, tenemos pizza, tenemos carne de pato. Tenemos carne de pato y Juan lo va a probar por primera vez, a ver qué le parece. Yo creo que sí va a estar bien porque no es nada como que súper raro. Juan dice que nos trajo un regalo. Yo no tengo ni idea de... ¡Para Cristian! ¡A ver! ¡Que lo abra! ¡Que se lo ponga! ¡Tan! ¡Tiene el sip! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Vuelta Juan! ¡Ah! ¡Juan también tienes! ¡Ah! ¡Wooow! ¡Que se lo ponga! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonitos! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero por qué fue el regalo si nada más? Porque sí, porque se los quería regalar. ¡Aaah! Chequennos a los tres, a ver. ¡Oh, miren! Y Jex me trajo un regalo también, miren. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¿Quién es él? Yo tampoco sé quién es él. Son como... Salen de la tele, creo. Sí, yo los he visto en algún lado. Sí, los he visto también, pero no sé bien cómo se llaman. Pero es que están bien tiernos. Así como mencitos. Sí, sí. Sonriendo. ¡Oh, mira! Sí, es una caricatura. Son de la misma familia, creo. ¡Oh, qué bueno! Está bien suave también. Muchas gracias. Nos vemos como niños, niños felices. Bueno, acabamos de hacer piedra, papel o tijera y Jex ha perdido. Así que hemos decidido que Jex nos va a cocinar. No, no, la vamos a ayudar, la vamos a ayudar. Bueno, esta es carne de pato. Sí. No sé si lo han probado. Es muy rico. Es uno de mis favoritos después del pollo. Ahorita no se ve tan... Y no huele tan bueno. En un ratito después de comer también vamos a salir por allá porque hay como una playa. Estamos muy cerca de una playa. ¡Oh! O sea, huele rico, huele rico, ¿verdad? Huele rica la carne. Ay, ya tengo hambre. Esa es la pizza encima, ¿no? Ajá. A ver, pegamos la pizza acá. Y quedó como tostadito de agua. ¡Oh, qué rico! ¡Wow! Va a estar delicioso. Vamos a probar la carne de pato. A ver, les muestro. Póngale esto. Ajá. Así es como se ve la carne de pato de cerca. Y a ver, Juan lo va a probar. Ah, bueno, Juan ya lo acaba de probar y le gustó. ¿Verdad? ¿Te gustó, no? Sí, estaba delicioso. Estaba muy rico. ¿A qué te supo? La carne de cerdo. Ajá. Y acá tenemos la pizza también. Lo voy a poner así como un taco. ¿Estoy bien? La comida la verdad estuvo deliciosa. Y les voy a mostrar mi cama. Acá está. Uh, esta es la cama de Jex. Le dimos a Jex la cama más grande. Esta es mi cama. Y esta es la de Juan. No sé si ustedes siguen a Juan en su canal. Pero Juan había presentado una aplicación que se llama Hi Native. Y es como una aplicación de lenguajes. Jex soporta 110 lenguajes más de 110. Y las personas en los comentarios del canal de Juan le dijeron que les ayudó mucho. Entonces les quiero mostrar la aplicación a ustedes también. Lo pueden descargar desde el Apple Store o el Play Store. Y también lo pueden usar en su buscador. O sea, en su computadora también. Te puedes registrar con Twitter, Facebook y también tu email. Bueno, me voy a registrar con mi Facebook. Y acá puedes escoger tu idioma nativo. Yo puse español y voy a decir que tengo el nivel fluido. Y quiero aprender. A ver. Vamos a poner coreano. Porque creo que esto es lo que ustedes van a usar. Me voy a registrar. Y acá vamos. Y también hay preguntas predeterminadas. O sea, es muy fácil preguntar cosas. Dice, ¿cómo se dice? Bueno, ¿cómo se dice cuánto cuesta? En coreano. Y lo vamos a publicar. Y ahí está mi pregunta. ¿Cómo se dice cuánto cuesta? En coreano. Y vamos a esperar hasta que alguien me responda. Y usualmente te responde muy rápido. Puedes preguntar preguntas sobre lenguajes o culturas. O también tips sobre viajes. Y, por ejemplo, si tú preguntas sobre Corea. Te va a responder alguien quien es nativo en coreano. También puedes enviar un audio para que las personas nativas puedan ver si tu pronunciación está bien o no. Y me acaban de responder. Había hecho otra pregunta. Hola en coreano. Y me respondieron acá. Miren. ¿Ven? Añón hace yo. Añón hace yo. Y sí, estas son personas reales que están usando la misma aplicación. Y si alguien tiene preguntas en español, tú puedes ayudarles con ese lenguaje. Todo lo que les acabo de decir es completamente gratis. Pero sí hay una versión premium que tiene algunas cosas adicionales. Les voy a dejar el link acá abajo en la descripción para, por si acaso, están interesados en descargar la aplicación. Y espero que les ayude con sus estudios o con sus preguntas que ustedes tengan. Nos hemos dado cuenta que Jack sí ha tomado un poquito y ha estado. ¡Me dejaron sola tomando! Sí, un señor que se llama Ricardo. Ricardo, muchas gracias. Sí, nos dio estos regalos. Acá, este es para mí, este es para Juan. Este es el mío. También del señor Ricardo. Muchas gracias, señor Ricardo. Una banderita de España. ¡Miren! ¿Qué es eso? Como bailando salsa, creo. Tiene una curva. Sí, está como chuequito. Pasas sin pepitas. Pasas sin pepitas. ¡Uy! ¿Son las uvas secas? Pasas. ¿Pasas? Eso se llama. No sabía. Ya estamos afuera. No sé si pueden notar mi voz un poco rara y Jack es un poco, este, en peda. ¡Boom! Estamos acá, son como las 12 de la noche casi. Y hay algunos cafés, algunos restaurantes que aún están, este, operando. ¡Ay, no te hagas el cotizado y ponte tus orejitas! Ah, bueno, pues me faltan mis orejitas ahorita. La playa está por allá. Estamos caminando hacia allá. Tres ositos van a la playa. Sí, a ver Juan, ven, ven. Me toco las orejitas. ¡Listo! ¡Eso! Aquí hay mucha gente que nos ve raro, pero pues ni modo. Y ya es el siguiente día. Salimos ayer por la noche, pero estaba muy oscuro, no se podía ver nada. Y pues sí, son como las 7, 7 y media de la mañana. Ahorita vamos a, bueno, yo me desperté primero, así que voy a ir allá afuera. Y pues sí, me encanta estos, como estas mañanas. Es despertarme súper rápido. Porque el aire está súper fresco por las mañanas. Hemos llegado a la playa. Miren, miren, miren qué bonito. Pueden escuchar las olas. Este, he tratado de buscar lugares que estén abiertos, pero no, no, no hay ningún lugar. Son las 8. No, la verdad no estoy seguro cuál será el plan para el desayuno. Encontré un lugar acá que está así, que está un poco pequeñito, pero sí venden otras cosas que no son mariscos. Porque a Juan no le gustan tanto los mariscos. Y creo que no sé, también por las mañanas mariscos no, 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 no creo que sea lo mejor para mí tampoco. Y listo, ya estamos listos para salir. Esta es una playera nueva, no crean que es la misma. Bueno, ellos ya están despiertos. Buenos días. O medio despiertos. Buenos días. Y vamos a ir a comer a ese lugar que les mostré antes. Yo pensé que ya había dormido como hasta las 12. Porque estaban todos listos y yo, ay, ya. Estamos ya más afuera de la ciudad y el aire está más limpio y se siente más bonito. Ya nos llegó la sopa, miren, uh, está hirviendo ahí. Tenemos ramen, acá los videos que ven. Y también tenemos las salchichas. Está riquísima la comida. Miren este ramen con un kimchi ahí. No sé si lo alcanzan a ver. A ver, ramen y el kimchi encima. Miren, hemos llegado a esta parte de la playa. Está muy, muy bonita. Vamos a tomarnos unas fotos por allá, por la orilla. Y por allá es donde comimos. O sea, manejamos hasta acá. Y estamos, pues sí, acá. Y, wow, está muy, muy bonito acá. Sí, ayer y hoy hemos tomado muchas fotos que estamos subiendo al Instagram. No sé si ustedes me siguen, pero mi Instagram está ahí abajo en la descripción. Siempre. Hemos terminado de tomar las fotos. O sea, hay muchas, muchas fotos que nos tomó Juan con su cámara. Y, claro, muy bonito. Sí, sí, esa, wow, wow. Juan tomó muy buenas fotos. Ahorita vamos a ir todos juntos a comprarnos un cafecito por ahí. Y después ir a Seúl. Van a ver en el siguiente video de qué se trata. Miren, ya llegamos a un café, pero está gigantesco. O sea, de estos cafés así de grandes no se encuentran tan fácilmente acá en Corea. Ya hemos pedido nuestros postres. Rasurado de mango. Bueno, hemos cambiado de lugar. O sea, masivamente. Como que estábamos en un lugar así súper tranquilo. Ahorita estamos en el medio de la ciudad acá en Seúl. Y, pues sí, creo que el video lo voy a tener que cortar acá. Ah, y Jax ya se tuvo que ir al dentista. Sí, se tuvo que ir sin despedirse. Espero le manda muchos saludos. Sí, entonces, pueden seguir a mis amigos también en sus canales que hicieron vlogs también. Donde comparten lo que hicimos en su punto de vista. Así que les dejo sus canales en la parte de la descripción. Pues sí, entonces me despido. Nos vemos en el programa. Pronto, adiós. Pronto, adiós.